Bien, buenas tardes muchachos, ¿pueden escucharme? Sí, por favor. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, no sin antes, bueno, dos anuncios que tengo que hacerles. El primero de ellos es, recuerden que el día de hoy vence la actividad sobre subir cinco problemas para el proyecto Aula. Recuerden que la parte del proyecto Aula es un punto sobre lo que ya resulta al final del promedio. Les recuerdo que en esta parte lo que les pedí fueron cinco problemas de matemáticas donde tuviera cierto grado de complejidad, es decir, por ejemplo, vamos a suponer un problema donde, digamos, Ernesto tenía 52 pesos, de pronto compró, vamos a suponer, un helado de 21, ¿cuánto le sobra? Es decir, no problemas tan sofisticados, pero que sí tengan un grado de complejidad. Asimismo, también les comentaba que si su problema era de índole visual, que bueno, la traducción para chicos ciegos de la situación visual, se da con respecto a las texturas que ustedes piensan manejar. Y si necesito que me escriban ahí en el documento en Word, porque aparte les pedí el documento en Word, no importa el tamaño de letras, solamente quiero cinco problemas, pero si su problema es de índole gráfico, tendrán que especificarme qué textura van a utilizar para dar a conocer, de pronto están manejando manzanas, dinero, no sé, coches, ¿sale? Es decir, la textura que ustedes tiendan a convenir a bien, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta asignación? Para todos es claro que vamos a entregar el día de hoy. Eso es por un lado del proyecto Aula. Y ya yo el fin de semana me voy a poner a escribir los problemas, evidentemente tengo que seleccionarlos e ir pasándolos a Braille. Yo espero que a más tardar el miércoles de la próxima semana, ya empecemos con los problemas que he elegido de textura y voy a pedirle a la persona que, bueno, quienes lo van a aportar así, que traigan el material correspondiente y lo ponemos en nuestro respectivo problemario en Braille. Bueno, fíjense bien, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, no sin antes también recordarles que tienen que ver el video que subí al tablón que hablo sobre las razones trigonométricas. Allí ustedes tienen que ver cómo se definían. Hice, de hecho, de los ejercicios del problemario, déjenme proyectárselos, de los ejercicios del problemario, hice el 1, si no mal recuerdo fue el 4 también, y si no mal recuerdo también hice el 5. Todos los demás, inclusive yo les voy a pedir que ustedes hagan, hasta el ejercicio, bueno, hasta la página 6 del problemario. Y ya el lunes que yo los veo a ustedes, vamos a empezar con los ejercicios de la página 7. Pero el día de hoy voy a explicar a partir del ejercicio 9, porque ya en el video anterior se puede resolver hasta el ejercicio número 8. Y a reserva, por supuesto, que si alguien tiene dudas, pues me lo haga saber ahorita mismo para que podamos resarcir la duda. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a comenzar entonces. Déjenme aquí, voy a compartir la presentación original. Para ello le voy a poner las razones trigonométricas parte 2. Y, ojo, recordemos que las razones trigonométricas, se les llama así, justamente porque se definen en términos de fracciones o razones. Entonces, recordemos que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Algo importante a mencionar en esta parte, y lo que voy a hacer es bajarle el tamaño para que pueda acomodarlas todas, y así yo pueda establecer los ejercicios siguientes. Voy a empezar a hacer los de la página 9. Entonces, déjenme ponerlo a tamaño 16. Voy a acomodarlos. Por eso los he puesto en tonalidades distintas. Y ahorita vamos a ver cómo es que se manejan con respecto a los triángulos que tenemos en el problemario. Muy bien, recordemos que algo importante a mencionar es que las razones trigonométricas son como la salvación cuando ya el teorema de Pitágoras no nos funciona del todo. Entonces, fíjense bien, déjenme anotar el primer problema donde dice en la página número, ahorita les indico, a ver, es la página número 4 del problemario, ejercicio 9, y de ahí hay 18 ejercicios. Bueno, fíjense bien, nos está pidiendo, por ejemplo, aquí tenemos número 1, tangente de Z. A diferencia con los otros ejercicios que, claro, necesitan ver el otro video para que puedan entender de qué estoy hablando. Si ya lo vieron, bueno, pues es la continuación del mismo. Pero prácticamente aquí no tengo que encontrar todas las razones trigonométricas, sino que debo de hallar solamente la que me están solicitando aquí, que sería tangente de Z. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es, si aquí yo tengo el punto Z, me están pidiendo justo este ángulo. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, pues recurro a la definición de la tangente. Aquí está, aquí la coloco. Y déjenme nada más ponerlo en términos de nuestras variables, y lo voy a poner en tamaño 20 como estaba. Bueno, entonces, tendríamos nosotros lo siguiente. Me pide tangente de Z. Y esto va a ser igual. Y recordemos que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero tenemos que identificar quiénes son cada uno de ellos. Recordemos que el cateto opuesto va a ser justamente, si nosotros aquí tenemos el ángulo, es decir, aquí está en el punto Z, siempre el que quede enfrente va a ser el cateto opuesto. Entonces, el 21 sería justamente el cateto opuesto. Ojo, porque puede llegar a cambiar la ubicación del cateto opuesto, dependiendo de cuál sea el ángulo en el cual se está trabajando. Ahora, el que ayuda a formar el ángulo, ese va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, tendríamos que este 28 es el cateto adyacente. Es decir, aquí lo vamos a tener, déjenme ponerlo del otro lado. Cateto adyacente es igual, y lo voy a escribir aquí. Aquí está cateto adyacente, y recuerden que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Entonces, nos quedaría que el 35 es la hipotenusa. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Vamos todos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, fíjense bien. El cateto opuesto, en este caso, sería el 21. Aquí lo vamos a colocar, sería 21, entre cateto adyacente, que sería 28. Lo único que tenemos que hacer aquí es ir simplificando la fracción. Si le sacamos séptima, nos va a quedar 21 sobre 7, nos queda 3. Y 28 entre 7, nos quedaría 4. Por lo tanto, la tangente de zeta es igual a 3 cuartos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a cómo hallamos ese valor? Si es claro, nos confundimos. Ustedes indíquenmelo, por favor. Si es claro, profesor. Ok. Bueno, terminen de hacer sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Continúo, entonces. Les decía que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la orientación del triángulo, porque si no, de pronto nos podemos confundir en términos de los catetos. Entonces, fíjense bien, déjenme duplicar la diapositiva. Y bueno, déjenme aquí quitar esta parte. Déjenme hacer el ejercicio número, a ver. Ah, por ejemplo, el 5. Fíjense bien, en este caso, para el ejercicio número 5, tenemos o nos están pidiendo el coseno de A. Eso quiere decir que si nosotros tenemos aquí el punto A, este ángulo que está aquí, ajá, es el que me están pidiendo. Bien, entonces, recordemos que para el coseno, recordemos que el coseno es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Por lo tanto, nos va a quedar, si lo ponemos ya en términos de nuestros parámetros, sería coseno de A es igual y nos quedaría justamente cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero tenemos que redefinir nuestros respectivos parámetros. Fíjense bien, recordemos que si nosotros tenemos aquí el punto A, es decir, aquí está el punto A, el que quede enfrente será justamente el lado, el cateto opuesto, ¿sale? Entonces, ojo, el 16 en este sentido será el cateto opuesto. Aquí está. Y recordemos que el que ayuda a formar el ángulo sería el cateto adyacente. Y finalmente, el lado más grande, no hay pierde, el lado más grande será justamente la hipotenusa. Entonces, el 34 en este caso sería H y P. Muy bien, recordemos entonces que el coseno es cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale 30 entre la hipotenusa que vale 34. Aquí podemos simplificar. Si le sacamos mitad, 30 entre 2 me queda 15 y 34 entre 2 me quedaría 17. Aquí recuerden que ya no podemos simplificar más porque el 17 ya no se puede dividir más que por 17 y no es el mismo divisor que el 15, ¿sale? Entonces, nos quedaría que el coseno de A es igual a 15 sobre 17. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bien, anótenla por favor para que podamos continuar. Bien. 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 Continúo, entonces, a reserva que alguien me comente lo contrario. Fíjense bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Voy a hacer el ejercicio número 6. y nos está pidiendo, híjoles, no se anotó el número, pero es el número 6, nos está pidiendo el seno de A. Primero vamos a identificar cuál es el punto, aquí está, y tendríamos que calcular el seno de este ángulo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que el seno del ángulo se calcula como cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, y entonces nos va a quedar seno de A es igual, y nos quedaría, bueno, tenemos que redefinir nuestros respectivos catetos e hipotenusa, y recordemos que si aquí nosotros tenemos el ángulo A, entonces el que quede enfrente sería el cateto opuesto, por lo tanto el cateto opuesto me quedaría que es igual a 32. Muy bien, ¿qué hacemos con el 24? Pues el 24 justamente será el cateto adyacente, entonces aquí tendríamos nosotros cateto adyacente. Y finalmente el número más grande, recuerden que es el valor de la hipotenusa, por lo tanto nos quedaría que este 40 es justamente H y P. Muy bien, entonces ya lo tenemos aquí, y recordemos que no vamos a utilizar todos, sino nada más los que me están redefiniendo. Entonces, como es cateto opuesto sobre hipotenusa, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí cateto opuesto es 32, entre hipotenusa que va a ser 40. Por lo tanto, bueno, tendríamos que simplificar, nos quedaría mitad de 32 es igual a 16, mitad de 40 me queda 20. Nuevamente saco mitad porque los dos números son pares. 16 dividido entre 2 me quedaría 8, 20 entre 2 me quedaría 10. Nuevamente siguen siendo números pares, puedo dividir entre 2, mitad de 8 me queda 4, mitad de 10 me quedaría 5. Por lo tanto, nos quedaría que el seno de A es igual a 4 quintos. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con el cálculo de esta razón trigonométrica. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, pregunten con toda confianza, muchachos. Gracias. 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 Bueno, fíjense bien. Una vez que nosotros ya tenemos estructurada esta parte donde ya entendimos cómo se identifican las razones en conjunto con los parámetros como cateto opuesto, cateto adyacente o bien la hipotenusa, vamos a empezar a hacer problemas donde solamente nos pidan una sola de las razones. Pero para ello ya nos van a dar el ángulo, ya no es como ahorita donde terminamos solamente una razón. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, aclaro, estos problemas están hasta en la página número 5 y termina hasta el problema 18. Ustedes tienen que hacer todos los ejercicios porque voy a poner una nueva asignación que va a vencer el día domingo. Ahora, hay otro apartado que nos dice aquí, que dice cálculo de ángulos. Bueno, esta parte, por ejemplo, voy a dejar de presentar y dejen hacerlo directamente desde el problemario. Yo espero que ustedes tengan a la mano su problemario a fin de que podamos ir haciéndolo juntos. Entonces, fíjense bien. Aclaro, esta parte estoy haciendo algunos ejercicios del problema número 9. Ya estos ustedes los pueden hacer con ayuda del otro video que subí el día martes. ¿Sale? Insisto, todo eso ustedes lo van a entregar, ahorita les digo hasta dónde, lo tienen que entregar el día domingo. Y no se les olvide que hoy vence la asignación del proyecto Aula. Muy bien. En esta parte del cálculo de ángulos, dice encuentra el valor del ángulo a cuatro cifras después del punto. Nos tenemos que acostumbrar porque la próxima semana que los vea, vamos a estar trabajando justamente ya sobre los problemas de aplicación. Y evidentemente tenemos que seguir esta regla de que cuando encontramos el seno de cualquier ángulo, lo tenemos que dejar con cuatro cifras después del punto. Entonces, ojo, para ello necesito que por favor tengan a la mano su calculadora. Y aquí vamos a hacer una especial paréntesis porque depende o varía mucho, que eso es algo que ya me he encontrado con algunos de sus compañeros, que está mal configurada su calculadora. Entonces, para que de una vez aquí nosotros podamos resarcir todo lo que de pronto no nos sea benéfico para este tema. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, déjenme utilizar el apuntador. Voy a utilizar un texto aquí. Y vamos a calcular el seno de 38. Entonces, voy a oprimir en mi calculadora la tecla sin y le voy a poner 38. Si estamos en grados hexagesimales, esto me va a quedar igual a 0.6156. Ese es el valor que me debe de dar. ¿A quién de ustedes no le quedó ese valor? Les pido de favor que lo chequen en su calculadora. Si no les quedó ese valor, quiere decir que su calculadora está mal configurada. Ok. Bueno, asumo entonces que les quedó el mismo valor. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos ahora con el siguiente. Es el coseno de 75. Voy a oprimir en mi calculadora cos y le voy a poner 75, cierro paréntesis, y me va a quedar 0.2588. Y entonces aquí nos quedaría ya el valor con cuatro cifras después del punto del coseno de 75. Así le van a hacer en todos. Déjenme hacer el tercero. Recuerden que su calculadora, o no importa que estén en el celular, nada más tiene las tres teclas de seno, coseno y tangente. Entonces aquí sí tenemos que ser muy prácticos en saber elegir cuál de las tres razones es la que se debe de ocupar. Pero claro, nada más vamos a ocupar tres. Yo sé que en los ejercicios anteriores se les pide seis, pero más adelante veremos que hay cierta relación que guardan las últimas tres con las primeras. Entonces oprimimos en nuestra calculadora tan y ponemos 112 y esto nos va a quedar menos dos puntos, y recuerden que son cuatro cifras después del punto, 47.50. Y ese sería el valor de la tangente de 112. Es importante mencionar que debe de quedar este valor. Si es uno diferente, les pido me lo hagan saber porque muy seguramente su calculadora está mal configurada. ¿Vale? Bien, terminen de hacer sus anotaciones para dar el tema con el que quiero finalizar, que son la parte de los ángulos notables. Dígame, Alejandro. Profe, ¿esa fuerza es la calculadora científica para en clase o lo podemos amenazar en el celular? Tal vez lo pueden hacer en el celular, pero nada más tienes que verificar que esos valores que estoy poniendo en la presentación te salgan, porque también de pronto suele estar mal configurada la calculadora del celular. Sí, sí, sí me salen, profe. Ah, entonces sí, no hay ningún problema. Justo lo estoy haciendo porque como en la siguiente semana que los veo a ustedes vamos a hacer problemas de aplicación, entonces sí deben de coincidir todos los valores. Ah, vale, gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? Ok, perfecto. Bueno, continúo entonces, déjenme borrar, porque si no, no me deja avanzar aquí con el apuntador de zoom. Ok, muy bien. Bueno, fíjense bien, aquí dice, yo voy a hacer la tabla de ángulos notables, ¿sale? y fíjense bien, aquí ya están los cinco ejercicios que son relacionados a esta parte, pero primero déjenme definirles qué es un ángulo notable. Bueno, en primer lugar, bueno, déjenme poner aquí la presentación original. Bueno, ángulos notables, ángulos notables. Bueno, se van a llamar ángulos notables, ¿por qué? Bueno, déjenme borrar esta parte y dejo esta, para una ecuación, déjenme poner la definición. Se llaman ángulos notables, porque para su cálculo, no requerimos de dispositivos tecnológicos, es decir, no necesitamos la calculadora para poder ver cuál es su valor. Déjenme aquí, voy a cambiarlo de letra. Muy bien, entonces, no requerimos de calculadora, de nada de eso para poder encontrarlos. Y algo importante a mencionar sobre los ángulos notables es que tenemos, bueno, tenemos dos tipos de ángulos notables. Y aquí voy a poner número uno, los que son antes de 90 grados y los que son después de 90 grados. Aquí quiero mencionar que en su problemario viene ángulos notables parte uno y si ya ustedes vieron lo que sigue de los temas posteriores, hay otro que dice ángulos notables dos. Los ángulos notables dos son los que dice aquí los que son después de 90. Nosotros vamos a empezar nuestro estudio con los que son antes de 90. entonces para ello, déjenme ponerlo así, empezaremos con los ángulos que son antes o bien menores de 90 grados. Y bueno, estos serían el ángulo de cero, el ángulo de 30, el ángulo de 45 grados, el ángulo de 60 grados y el ángulo de 90 grados. Bien, por favor, vayan anotándolo, bueno, esta parte del apunte para que podamos continuar. Recuerden que el apunte que ustedes entregan no es el mismo que el de la franja en color blanco. ¿Por qué? Porque, bueno, con ellos es otra manera en cómo lo defino. Bien, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Bien. Gracias. 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 Ok, bueno. Voy a continuar entonces a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Déjenme definir los ángulos notables. Para ello voy a crear una tabla que es muy parecida a la que está en su respectivo problemario. Entonces, déjenme, bueno, voy a borrar esta parte y voy a construir nuestra respectiva tabla. Entonces, voy a comenzar construyendo primero para seno y coseno y ahorita les digo cómo le vamos a hacer para la otra que sería de tangente. Ok, aquí está. y déjenme aquí, bueno, déjenme aquí voy a poner razón. Ok, déjenme modificarle la letra en todos ellos. Ok. Muy bien, tamaño 18. Bien, voy a poner aquí razón y voy a poner ángulo. Ok, aquí sería de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Bueno, fíjense bien, lo voy a poner centrado y aquí voy a poner seno y aquí va a ser coseno. Muy bien, bueno, ¿cómo lo vamos a tener que establecer? Pues, es sumamente sencillo porque, a ver, no, espérenme aquí, voy a modificar esta parte, acá también y creo que ya está. Ok, lo primero que voy a hacer para encontrar este tipo de ángulos, déjenme aquí poner ecuaciones porque finalmente las necesito. Dado que son dos razones, entonces voy a tener que dividir entre dos, ahorita les digo por qué hago eso. Bueno, déjenme aquí, voy a seguir extendiéndolo. ok, aquí no me deja, pero bueno, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente manera, vamos a tener que colocar aquí raíz cuadrada , y le vamos a poner aquí cero y aquí entre dos, divido entre dos porque son dos razones trigonométricas, aquí me va a quedar raíz cuadrada de uno y aquí voy a ponerle dos, aquí voy a quedar con, sería fracción, sería dos y aquí voy a ponerle raíz cuadrada de dos. Siguiente nos quedaría como, sería fracción, aquí dos y aquí tendríamos la raíz cuadrada de tres y finalmente nos quedaría en este caso entre dos y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de cuatro. Noten qué es lo que está pasando, todo se está dividiendo entre dos y en las raíces empiezo cero, uno, dos, tres y cuatro. No hay pierde como se deduce porque esta es la manera más rápida, pero para el coseno va a ser al revés, es decir, tendríamos aquí dos y aquí va a ser la raíz cuadrada de cuatro. Siguiente nos quedaría fracción, aquí es un dos y aquí va a ser la raíz cuadrada de tres. Siguiente tendríamos nosotros que va a ser dos, sería la raíz cuadrada de dos. Siguiente tendríamos nosotros fracción, aquí es dos y aquí sería la raíz cuadrada de uno y finalmente aquí nos quedaría dos y aquí nos quedaría como la raíz cuadrada de cero. Entonces, ojo, lo que está pasando para el coseno es nuevamente tenemos la raíz, está dividido entre dos pero es cuatro, tres, dos, uno, cero. No hemos terminado porque tenemos que simplificar todo lo que tenemos aquí en nuestra respectiva tabla. Fíjense bien, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, primero, si calculamos la raíz de cero, pues eso nos queda cero y la raíz de uno nos quedaría uno. Aquí, por ejemplo, tanto raíz de dos, raíz de tres no le puedo hacer nada pero raíz de cuatro sabemos que va a ser dos y lo mismo va a suceder aquí, raíz de cuatro es dos, aquí la raíz de uno me quedaría uno y la raíz cuadrada de cero me quedaría cero. Nuevamente, insisto, nos hemos terminado porque nos hace falta deducirlo un poquito más a detalle, ¿sale? Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a cómo se formuló esta tabla. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí es claro ¿Sí? Bien, anótenla por favor para que podamos continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, continuamos entonces. De aquí nos quedaría, déjenme aquí voy a seguir simplificando, si nosotros por ejemplo dividimos cero entre dos nos quedaría en este caso cero. Un medio no se puede, tampoco la otra parte y dos entre dos me quedaría uno. Aquí nuevamente dos entre dos me quedaría uno y aquí cero dividido entre dos me quedaría cero. Muy bien, excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tener, aclaro, estos son los ángulos notables. Eso quiere decir que si por ejemplo yo pongo en mi calculadora seno de 30 automáticamente me sale un medio o me quedaría cero punto cinco. Aclaro, para los que estén trabajando con el celular les va a quedar el resultado en forma decimal. Seno de 45 les va a quedar, bueno, no les queda raíz de dos entre dos sino lo que resulte de este decimal. Pero aclaro, nosotros en tanto en exámenes como cuando veamos problemas de este tipo no necesitaremos la calculadora para poder realizarlos. ¿Sale? Seno de 60 bueno, sería raíz de tres entre dos y bueno, pues seno de 90 me quedaría uno, es decir, ya tendríamos como el ángulo asociado. Y para la parte del coseno me quedaría coseno de cero es uno, coseno de 30 es raíz de tres entre dos, coseno de 45 sería raíz de dos entre dos y coseno de 60 me quedaría un medio, bueno, coseno de 90 me quedaría cero. Muy bien, y ahora tenemos que definir a la tangente porque si ustedes se dan cuenta de nuestra tabla de ángulos notables también nos está pidiendo para la función tangente. ¿Y cómo le vamos a hacer para la función tangente? Pues es sumamente sencillo porque recordemos que si nosotros por ejemplo vamos a hacer como una especie de análisis fíjense bien ¿qué pasaría si de pronto yo quiero obtener voy a poner aquí una fracción y quiero obtener el seno de alfa entre coseno de alfa? Bueno, en este caso recordemos que el seno de alfa se define como cateto opuesto dividido entre la hipotenusa y el coseno se define como el cateto adyacente sobre hipotenusa ¿vale? Si aplico la regla del sándwich me va a quedar nuevamente una fracción y sería cateto opuesto multiplicado por la hipotenusa y aquí me quedaría hipotenusa porque es extremo por extremo y medio por medio por cateto adyacente y entonces ¿esto a cuánto me va a dar igual? Bueno, no sé si ustedes se dan cuenta que aquí yo puedo eliminar HIP o la hipotenusa por lo tanto esto me va a quedar como cateto opuesto sobre cateto adyacente y esto me va a quedar igual a la tangente de alfa así es como se define la tangente opuesto sobre adyacente y entonces fíjense bien cómo voy a reestructurar mi tabla para la tangente pues como dice que tengo que dividir el seno entre el joceno entonces voy a hacer esta división bueno para ello voy a crear otra tabla fíjense bien en esta tabla vamos a tener que involucrar a la tangente ok ok a ver ajá pero no quería esto ahí está muy bien bueno ahora vamos con la razón tangente ¿sale? pero bueno hagan sus anotaciones por favor para que podamos deducir la tangente de estos ángulos que tenemos acá y con ello ya podemos ver cómo se completa esa tabla que está en el problemario ¿sale? anótenla por favor y ahorita continuamos gracias Gracias. 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 Bien, continúo entonces. Insisto, si alguno de ustedes no le ha quedado claro, no tiene nada más que decírmelo y veamos cómo le ayudamos, ¿vale? Ok. Bueno, fíjense bien. Déjenme entonces, voy a hacer más pequeña esta tabla. Ok, ahí está. Y bueno, también voy a, aquí voy a deducir esta parte, bueno, tenemos esta como igualdad que la tangente es seno sobre coseno. Muy bien, entonces vamos a terminar de completar para la tangente. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comenzar con la tangente de cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría la tangente de cero? Bueno, tangente de cero grados, tenemos nosotros que va a ser igual al seno de cero. Ojo, ahí estoy utilizando lo que acabo de ver hace un momento, sobre coseno de cero. Pero, si nos fijamos en la primera tabla, sabemos que el seno de cero va a ser cero y el coseno de cero me quedaría uno. Cero entre uno me quedaría cero. Por lo tanto, la tangente de cero me va a seguir quedando cero. Y déjenme ponerlo en el mismo color en el cual está deducido. Muy bien, aquí está. Siguiente, nosotros tenemos que calcular cuál sería el valor de la tangente de 30. Entonces, ojo, ¿cómo nos quedaría? Tenemos nosotros que va a ser tangente de 30 grados es igual al seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados. Y bueno, ¿cuánto vale en este caso el seno de 30? Pues lo que vale es justamente un medio. Y el coseno de 30 me quedaría, en este caso, como la raíz cuadrada de 3 entre 2. Si nosotros aplicamos la regla del sándwich, nos quedaría 1 por 2. Es decir, recuerden, es extremo por extremo. 1 por 2 me quedaría 2 entre... Y si multiplicamos 2 por raíz de 3, me quedaría 2 por la raíz cuadrada de 3. Y bueno, si nosotros nos damos cuenta, podemos simplificar el 2 que está arriba y el 2 que está abajo. Y me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de 3. Muy bien, perfecto. Entonces, ya lo tenemos así. Y ya nada más nos quedaría que la tangente de 30 sería 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y así es como quedaría. ¿Sale? Déjenme ponerlo de la misma tonalidad. Y ojo, ustedes, dado que ya estamos a punto de terminar y tengo la sesión con el otro grupo, ustedes van a tener que terminar de completarla para poder llenar el de 45, 60 y 90 grados. ¿Vale? Y sugiero entonces que a partir de lunes empecemos con el tema 1.4, que sería la solución de triángulos rectángulos. Y de ahí, bueno, pues ya toda la semana siguiente haremos los respectivos ejercicios que están muy sencillos si es que entendimos lo anterior. Entonces, su asignación que va a vencer el día domingo va a ser hasta completar la tabla de los ángulos notables, pero solo la parte 1. Sí, vamos a ver la parte 2, pero muy seguramente va a ser cuando ustedes estén ya en la otra semana. Bueno, no es que descansen, sino que no van a la escuela. ¿Vale? Muy bien. Les recuerdo, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok, bueno. Les recuerdo que el día sábado es nuestra segunda reunión para entrega de calificaciones. ¿Vale? Ya tuve la oportunidad ayer de hablar con los respectivos maestros. Eh, infortunadamente, pues la mayoría ahora no tiene buenos comentarios. Justamente como les mencionaba, está habiendo demasiado ausentismo en las clases. Entonces, sí tenemos que buscar una solución para ello. Pero bueno, ya es algo que yo comentaré el día sábado. ¿Vale? Si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes. No olviden subir la asignación que teníamos del proyecto Aula. Y bueno, esta parte, vean el otro video para que entiendan la primera parte de los ejercicios. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vaya consejo.